El tercer producto hablábamos que es el pronóstico de rendimiento y la anticipación de los resultados. Este producto arranca con la estimación del rendimiento histórico del lugar como eje de partida y acá lo que vamos a ver es cómo va evolucionando mes a mes esa perspectiva de rienda. En este gráfico vamos a ver el rendimiento instantáneo que están dando los algoritmos. Acá vamos a ver cómo fluctúa ese rendimiento a lo largo de la campaña. Estos son datos de Dero de la campaña pasada. Cómo es su relación con su propia historia cuando el valor 100 es el promedio histórico de este lugar. Una tabla que se va a ir poblando y los valores probables que pueden suceder. En línea naranja el valor promedio, el techo y el piso.